Buenos días, estamos en el primer descanso del día 1B del EPT y hemos visto por la sala a Neymar, a Piqué, pero tenemos con nosotros al hombre que, dicen, tiene la banca más grande de España, quizás de Europa, Pedro Lamarca, campeón del Turbo Bounty de hace dos días. ¿Qué tal, Pedro? La segunda parte es cierta, la primera no. Muy contento. Explícanos un poco cómo fue ese torneo, esa mesa final y, bueno, cómo te sientes después de levantar la primera pica. Sí, bueno, éramos 530 jugadores y yo creía que seríamos 150 o 200 y vi que había 100 en espera y me quedé flipando. En el cuarto nivel ya tenía 10 ciegas, así que imagínate el torneo como era. Y me ponen a Brian Kenney, Kitty Kuo, Lauris91 en la mesa, la mesa más dura de mi vida, seguro. Y nada, pude eliminar a Brian, que me choveo 20 ciegas con las 10, yo as dama, suited, holdé y ahí hice dos bounties, ya estaba ahí vendiendo el torneo y para ahí hacia arriba. Y luego ya en Babel me quedé con cuatro ciegas, tras perder cincos contra damas contra naza y pude remar no sé ni cómo, ganando dos flips y colarme primero de nueve en la FT. Bueno, en estos torneos se trata de remar porque la estructura no juega en favor de los jugadores, pero también hay que adaptarse, saber jugarlos y desde luego que la victoria se ve igual de bien. Bueno, ahora ya sentado en este día 1B, con una estructura de lujo, con un torneazo, con los mejores rivales, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha empezado el día? Pues la verdad que es un cambio fuerte porque hace dos días estábamos con 10 ciegas jugando un hiper y ahora en el main con 300 ciegas, niveles de una hora y cuarto. La verdad que tengo una mesa todo rex, menos dos jugadores débiles y está bastante dura, pero bueno, voy bien, 45.000 de los 30 iniciales, así que contento. ¿Alguna previsión de este torneo? ¿Te conformas con mesa final? ¿Vas a por la victoria? ¿Qué le dices a todos tus fans? Me conformo con hacer ITM, imagínate mis expectativas. Muy bien, Pedro, muchas gracias por atendernos, por tu simpatía y mucha suerte en este PT, ¿de acuerdo? Gracias, Alex.